¿Qué vamos a hacer, Ramón? Aquí no tienes chance. Oye, güey, ¿por qué mejor no te vas para Europa? Mi jefa tiene una media hermana allá, en Alemania. Hombre, le va toda madre. ¿Y dónde queda Alemania? Del otro lado del mundo. No, 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 no. ¿Bueno? ¿Bueno? Tu nix hier. Meine Strasse. Hey, güey! ¿Warum schlagen Sie den jungen Mann? La señora no quiere que tiene usted mucho frío. Y ella puede darle un lugar para dormir. Hier können Sie schlafen. Ja, mein Gast heißt Ramón, aber er spricht kein Deutsch und kein Englisch, nur Spanisch. ¡Tanzas Merengue! ¡Y cinco, y seis, y siete, y ocho! ¡Güß Gott! Señor Ramón. ¡Ich bin dein Freund! ¡Ich bin dein Freund! ¡Freund! ¡Freund! ¡Tequila! ¡Salud! ¡Ah! ¡Gunastark! 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 Oye, ¿le puedes decir a mi jefa y a mi abuela que les mandé dinero? ¿Está toda madre todo, como decía mi tía? Sí, sí, está toda madre. Oye, apunta el pinche número, ¿no? Que la llamada sale muy cara. ¡Gunastark! 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 ¡Gunastark!